Hola, mi nombre es Luis Javier Pérez Rodríguez, tengo 45 años y llevo trabajando como taxista hace aproximadamente 4 años, pero no pienso hacerlo más. No pensaba contarle esto a cualquier persona, pues seguramente me tacharían de loco, pero ya no puedo soportar más lo que he estado viviendo. Esto se remonta a hace una semana. Yo hacía mi trabajo como de costumbre. Era de madrugada, una madrugada muy oscura. Igual, estaba manejando en una carretera, que a esas horas, estaba muy vacía. Apenas encontraba a personas pasando de largo por las aceras. Bueno, esa misma noche, una chica que se veía de aproximadamente unos 24 o 26 años me pidió que la llevara a su hogar, yo acepté y después de detenerme, le dije que subiera al auto. Esa mujer estaba cerca de un lugar donde tiraban basura, sentada en una parada de camión iluminada por un poste de luz. Ella se subió en los asientos de atrás, me dijo donde vivía y estuvimos conversando un rato. En una conversación, ella me dijo que su nombre era Rosa, yo le dije mi nombre, conociéndonos un poco más. Después de eso seguimos hablando unos minutos, y después simplemente me preguntó si podía dormirse un rato en los asientos traseros. Yo le respondí que sí. Se recostó en el largo asiento, cayendo dormida. Yo pensé que tal vez habría bebido o vendría muy cansada, pues estaba vestida con una ropa muy casual, como si hubiera salido de fiesta y ahora fuera de regreso a casa. Estuve conduciendo por minutos, pero finalmente llegué a su hogar. La moví para que despertara, y al despertar, me pagó con 280 pesos mexicanos y bajó del auto. Entró al edificio y me ofrecía a acompañarla, pues para llegar a su casa tenía que subir unas escaleras, ya que vivía en el tercer piso de unos apartamentos. La acompañé para evitar que cayera de las escaleras o se quedara dormida, y finalmente llegamos a su apartamento. La dejé en su puerta y después bajé de nuevo hacia mi taxi. Estuve conduciendo por unas dos horas más, pero después me dirigí a mi casa, pues ya no encontraba a nadie que requiriera mis servicios. Después solamente entré a mi habitación y dormí. Al día siguiente desperté tarde, aproximadamente a las 3, 25 de la tarde. Tomé mi teléfono, entré a revisar un poco las redes sociales y me levanté a prepararme algo de comer. Mientras comía se me ocurrió ver las noticias y el conductor presentó una noticia que nunca me podré sacar de la cabeza. Esta decía lo siguiente. Esta tarde, se encontró el cuerpo de una joven en un basurero de la ciudad. La joven, llamada Rosa María Sánchez Gómez, de 25 años de edad, fue encontrada sin vida, envuelta en una bolsa de basura negra. Se dice que la chica salió de fiesta una noche y no regresó más. Se reportó su desaparición hace un mes. Desapareció hace un mes. ¿A quién subía noche?